... Muy buenas noches queridos amigos de Popular Televisión... ...espero que hayan tenido un buen día de San Juan Bosco... ...estamos en esta fiesta, en esta memoria... ...de un gran santo que trabajó con los jóvenes... ...y que bueno pues hizo una labor impresionante... ...y dirán ustedes, pero si nunca dice que es santo... ...ni qué fiesta es, efectivamente... ...pero cuando hablemos con nuestra invitada... ...sabrán ustedes por qué he querido mencionar... ...concretamente de San Juan Bosco... ...tenemos con nosotros a una invitada nueva... ...murciana de toda la vida... ...y de las pedanías cercanas, porque a ver... ...Espinardo, Churra, El Puntal, Cabezo de Torres... ...todos esos lugares que están todos cerquitas... ...pero forman parte de tu vida... ...si, si, si, con mucho cariño... ...Petro Nila, pero tu madre te llamaba Nila desde pequeñita... ...y ya pues todos los amigos y amigos... ...que es el nombre de tu abuela... ...Nombre de mi abuela, sí... ...Nila Fernández Sánchez... ...apellido totalmente de la tierra... ...sí, así que... ...muy bien, ¿quién eres tú ahora mismo? ...pues yo soy... ...madre, abuela, esposa... ...yo soy pues... ...madre, esposa... ...abuela... ...de ocho nietos... ...y... ...y una persona que... ...de alguna manera pues... ...me gusta... ...hacer mucho por los demás... ...desde que era muy pequeña... ...desde pequeñita... ...desde pequeñita... ...tú lo viviste... ...eso muy cercano en casa... ...el servicio, sobre todo de tu madre... ...mi madre... ...lo viste tú... ...hay cosas que a los niños les marca... ...sí... ...y a ti te marcó... ...que tuvisteis que desplazados... ...porque naciste en Espinardo... ...nací en Espinardo... ...y a los once meses... ...pues sus padres... ...cayeron enfermos... ...y nos vamos para el Punta... ...los cuidó... ...entonces... ...hay cosas que sí que marcan... ...tú no sabías... ...un niño es un bebé... ...un año... ...y sin embargo... ...tú sabes que... ...tú tienes que cambiar de sitio... ...porque tu madre se pone a cuidar... ...a los que son tus abuelos... ...que están enfermos... ...sus padres, sí... ...entonces... ...pero estuvimos allí hasta los 16 años... ...y claro... ...tú de eso lo has vivido... ...siempre un servicio de tu madre a ellos... ...una dedicación... ...mucho servicio... ...era modista y... ...tu madre modista... ...mi padre era... ...y tu padre es marmodista... ...marmodista... ...sí, sí... ...y mi madre era una gran modista... ...y cosía... ...pues a veces... ...de balde... ...cuando no podían pagar... ...ah... ...y problema... ...y ella era una muy buena mujer... ...muy buena madre... ...y muy buena vecina... ...allí... ...la casa de... ...de mi madre... ...se llamaba Antonia... ...allí todo el mundo era bien recibido... ...y eso pues... ...se ha vivido... ...tanto mi hermana como yo... ...sois dos hermanas... ...somos dos hermanas... ...ella nació a los cuatro años de... ...cuatro años de más... ...después que tú... ...después que yo... ...tenemos aquí las típicas fotos... ...yo también las tengo... ...yo también tengo las fotos del colegio... ...las típicas fotos del colegio... ...es que son muy graciosas... ...es que son muy graciosas... ...esas fotos... ...además que las coloreábamos... ...las pintábamos... ...porque las primeras... ...yo tengo las primeras en blanco y negro... ...las últimas ya en color... ...pero cada año que venían... ...haciendo otras fotos... ...le guardo un cariño tremendo... ...sí, yo tanto cariño digo... ...entonces tú vía todo el lunes entero... ...y el domingo buscando... ...y digo mira... ...mira, mira, aquí está... ...mira, aquí está... ...vaya pelito tenía tu hermana ¿no? ...sí, ya más pienso que Dios... ...y ahí estamos... ...Nira, ¿cómo recuerdas tú... ...qué idea primera tienes tú... ...de la iglesia de Dios de la fe... ...quién te transmitió esa fe... ...y qué idea tenías tú... ...siendo una niña... ...pues siendo una niña... ...en el colegio que yo iba a Churra... ...que íbamos a Churra al colegio... ...nuestra maestra era... ...muy cristiana... ...muy católica... ...entonces ella... ...nos inculcó mucho, mucho la fe... ...mucho la fe... ...pero de alguna manera... ...la inculcó de forma... ...dándose a los demás... ...ayudando a los demás... ...y de una manera... ...muy... ...muy cariñosa... ...muy cariñosa... ...era una buena maestra... ...pero que nosotros pues rezábamos... ...antes de empezar las clases... ...rezábamos después de irnos... ...y nos llevaba mucho... ...a la iglesia de Churra... ...porque nosotras... ...tanto mi hermana como yo... ...íbamos a la iglesia de Churra... ...y por eso he puesto algunas fotos... ...porque son muy cariñosas... ...de la vida... ...que he llevado yo... ...como cristiana... ...desde pequeña... ...hasta ahora mismo... ...porque... ...y vais a una bicicleta... ...que te compró tu padre... ...mi padre... ...y yo tenía... ...pues muy pequeñita... ...yo no he sido muy alta... ...como ve usted... ...y entonces resulta... ...pues que mi padre... ...pues... ...le puso unos tacos... ...para que yo alcanzase la bicicleta... ...para alcanzar la bicicleta... ...porque no llegabas a los pedales... ...y yo con mi hermanita detrás... ...pues no íbamos allá... ...despuntar... ...a Churra al colegio... ...y peligrosísimo... ...porque había un brazal... ...muy cerca... ...y hoy hay una... ...la carretera enorme... ...que cruza por medio... ...pero entonces eran brazales... ...de huerta y... ...y peligroso... ...una anécdota muy... ...muy cariñosa... ...que puedo decir... ...pero era peligrosa... ...porque estaba la acequia... ...a un metro... ...de donde íbamos... ...con la bicicleta... ...no se cerraban... ...las hace que estaban abiertas... ...claro... ...y antes llovía muchísimo... ...y como no estaba asfaltado... ...pues los charcos... ...eso es una anécdota muy bonita... ...que como me dijo también... ...los charcos que... ...que eran hielo... ...era hielo... ...hielo, hielo... ...y repalaba la bicicleta... ...hielo... ...esta foto es graciosísima... ...¿dónde es esta foto? ...con quién? ...a ver... ...ay, esta es muy graciosa... ...¿dónde es esta foto? ...esto es en la foto en Churra... ...en Churra... ...en Los Pinos de Churra... ...y esta es muy graciosa... ...está mi prima... ...y todas mis amigas... ...es una merienda de amigas... ...una merienda... ...sí me parece que fue... ...era la Candelaria... ...era la Candelaria... ...y era muy graciosa... ...y entonces digo... ...pues... ...mi vida siempre ha sido ahí... ...yo estoy ahí... ...no sé por qué estoy de pie ahí... ...y la otra sentada... ...quizás la influencia de esta maestra... ...es la que te lleva después... ...a empezar estudios de magisterio... ...porque hiciste un par de años... ...sí... ...sí... ...pero por eso... ...por la influencia de esta maestra... ...y tú dijiste... ...algo así quiero ser yo... ...o qué... ...sí... ...sí... ...me gustaba mucho... ...la forma de... ...de... ...de darme a los demás... ...de educar... ...y entonces... ...me gustan mucho los niños... ...desde muy pequeña... ...eso sí... ...desde muy pequeña me ha gustado siempre mucho los niños... ...pero... ...mira el señor me paró ahí... ...tuve una enfermedad malísima... ...y te dos años... ...me iba a morir dos años... ...dos cursos... ...y tuviste una infección de tétanos... ...sí, sí, sí, sí... ...estaba para morir... ...para morir... ...para morir... ...pero morir... ...estaba ahí... ...que no hablaba... ...ni nada... ...el médico ya no... ...apena... ...no daba nada por mí... ...me puso el suelo y todo en mi casa... ...y entonces yo me quedé... ...pues... ...año y medio... ...pues sin calcio... ...poniéndome inyecciones... ...cada día... ...hasta año y medio... ...toda la mañana... ...y además de pago... ...porque antes no... ...o sea tu madre... ...atendiendo a los padres... ...a los abuelos... ...y luego... ...ya están fallecidos... ...ya habían fallecido... ...pero quiero decir... ...que toda su vida... ...atendiendo a ellos... ...y ahora... ...tiene que atender a su hija... ...sí... ...año y medio... ...con una infección tremenda... ...tremenda... ...y tu padre... ...piro en la esperanza... ...o dijeron... ...no... ...de aquí se sale... ...de aquí se sale... ...¿cómo fue eso?... ...pues de alguna manera... ...mi madre... ...ha sido muy madre... ...muy madre... ...que sin tener muchos haberes... ...ella... ...no ha llevado... ...incluso a médicos de paga... ...no ha llevado... ...para él... ...el dinero se gasta... ...en lo importante... ...y el dinero... ...y entonces... ...pues nada... ...llamó al médico... ...al médico... ...él mismo me busó el suero... ...en mi casa... ...y... ...dice... ...como no hay tiempo que perder... ...y entonces... ...de alguna manera... ...ya empecé yo a hablar un poco... ...porque... ...era... ...yo recuerdo eso perfectamente... ...pero... ...ese recuerdo... ...yo lo tengo que... ...como me decían... ...Minila se muere... ...Minila se muere... ...entonces yo vi un... ...una esperanza ahí... ...ahí yo vi... ...que tenía 17 años... ...ahí... ...y yo vi... ...una luz... ...una luz... ...preciosa... ...que digo... ...bueno... ...si... ...si me voy con él... ...bien... ...y si no... ...lo que Dios quiera... ...lo que Dios quiera... ...sí... ...y tarta mucho... ...yo lo vi... ...ahí ya habéis vuelto a vivir a Espinardo... ...sí... ...ya estábamos... ...y ahí te vinculas... ...eh... ...y ahí conocerás... ...al que ahora es tu marido... ...te vinculas a la parroquia... ...del Espíritu Santo... ...del Espíritu Santo... ...con catequesis... ...con clase... ...en un colegio que no era colegio... ...aulas donde se podía... ...en los patios... ...sí... ...por la noche también... ...adultos también... ...clases de adultos... ...que es un barrio deprimido... ...que es un barrio difícil... ...difícil... ...no que lo fue... ...lo es... ...lo ha sido... ...pero que hay un servicio tremendo... ...a muchísima gente... ...muchísima gente... ...y tú te vinculas allí... ...nosotros enseguida... ...ahí conoces a tu marido... ...ahí conozco a mi marido... ...y ahí juntos empezáis a trabajar... ...empezamos a trabajar... ...empezáis también una comunidad de base de la parroquia... ...de la parroquia... ...a servir... ...y a servir... ...y íbamos por los pueblos... ...¿cuáles son las tareas que haces allí? ...¿ahora? ...en la parroquia, no, entonces... ...ah, entonces... ...empezaste... ...sí, hacíamos... ...eh, íbamos por los pueblos incluso... ...a dar cursillos prematrimoniales... ...recién casados porque... ...yo tenía 22 años y él tenía 27... ...jóvenes... ...jóvenes... ...y incluso antes, antes de casarnos... ...ya estamos muy vinculados con don Gabriel... ...que era el párroco... ...y... ...para bautismo, para comunión... ...y aquí estáis jovencitos los dos... ...ay, mira, sí, esa es que es muy graciosa... ...jovencitos aquí... ...ahí tendría bautismo... ...cuando tus hijos... ...un día 18 y el 22... ...cuando tus nietos o tus nietas ven estas fotos... ...que dicen... ...pues ya ves, dice, ay abuela... ...qué guapo está... ...y tú siempre estás guapo... ...y qué joven, sí, sí... ...y esa es que es muy graciosa... ...cuchillos prematrimoniales... ...tendría 18 años... ...dieciocho años, sí... ...fíjate... ...cuchillos prematrimoniales... ...catequesis infantil... ...eh, clases de adultos... ...de confirmación... ...lo que fueran... ...lo que fuera todo allí... Todo implicado en la parroquia, el consejo de pastoral, muy vinculado a esa parroquia. ¿Y sigues? Y sigo. ¿Y sigues? Ahora en la parroquia, ¿qué haces? Y sigo. En la parroquia, pues, soy ministro de la comunión, que no lo había mencionado ahí, desde los salesianos para acá. Porque no contenta, a ver, tú estás vinculada con tu marido en la parroquia del Espíritu Santo en Espinardo, pero tu hijo, uno de tus hijos, van a estudiar a salesianos. ¿Tienes cuatro hijos? Cuatro varones. ¿Varones? ¿Con qué edad lo estuviste? Yo tenía 23 años, nació el primero. ¿Con 26? 23. Ah, con 23, al año de casarte. Al año justo, a los 10 meses nació. Aquí está, mira, mira, esta foto también. Qué guapo, ¿eh? Bueno, hace ya unos añitos también, pero vamos. Unos años, claro, sí, sí. Qué mozalbetez, ¿no? Guapísimos. Sí, sí. Que es, eskaus, todos. Todos eskaus, sí. Han estado siempre también. Y tu marido también, y tú ahí con la pañoleta. Sí, yo también. ¿Dónde es este, en una convivencia? Esto en Cabeza de Torres. En Cabeza de Torres, con los salesianos. Con los salesianos. Porque tus hijos van a clase a Cabeza de Torres, a los salesianos. Sí, todos se han ido a... Por eso es San Juan Bosco. San Juan Bosco para ti ha sido como muy importante. Sí, sí. Porque ahí vas descubriendo, primero, lo que hacen los salesianos con tus hijos. Sí. Descubres también el espíritu del Bosco. Sí, de los jóvenes. De los jóvenes. De la atención personalizada, cercana al joven. Sí, yo vi la película y me marcó. La película de San Juan Bosco. Y San Juan Bosco me marcó. Y entonces yo ahí, pues, ahí... ¿Y te vinculas también a dar catequesis allí? Yo di catequesis de adultos de confirmación, catequesis de chavales de confirmación y de comunión muchos años, allí en Cabeza de Torres. O sea, que no contenta con un sitio, te vas al otro. Sí, 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 estaba allí. Y luego yo hice un paréntesis, me vinculé mucho en Salesiano y luego ya, pues, de 13 o 14 años para acá, pues, vi que el Señor me pedía que tenía que estar en el Espíritu Santo. Otra cosa, al Espíritu Santo, dedicarte más tiempo. Y entonces ya me dediqué aquí al Espíritu Santo, se lo dije al párroco. Y en medio de todo esto, bueno, la vida da muchas alegrías, porque en verdad cada hijo es una alegría, es su matrimonio, sus historias, vas viendo nacer los nietos, etcétera, etcétera, pero también hay situaciones de dificultad, de muertes, de cercanos y de problemas, porque uno de tus hijos, pues, tiene un problema grave con adicción de droga, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 uno de ellos, sí, sí, muchos años. A mí eso, al principio parece que no se iba a superar, pero lo primero que yo le pedí ayuda al Señor, y a un Salesiano que ya ha fallecido, que él ha trabajado, trabajó muchos años, muchos años, con personas de estas. Que era psicólogo y especialista en el trato con adicciones. Sí, vivía en Valencia y yo lo llamaba, lo llamaba, bueno, y entonces resulta que a mí, y digo, pues, yo voy a llamarlo a ver que me ayude. Y, por gracia de Dios, por gracia de Dios, había cosas muy duras que tiene que hacer una madre, pero con la fuerza del Señor, adelante. Y me dijo, mira, como te han pasado tantas cosas, dice, prueba, hacer esto, esto y esto, cosas muy duras. Dice que, ¿por qué no te va a bendecir el Señor? Y va a ser un buen ciudadano, porque el que sale de ahí es mejor que cualquier persona. Porque ha vivido la oscuridad y la tiniebla, y sabes lo que es el dolor, la amargura, y, bueno, pues pueden ser personas, por eso, es difícil estar ahí, pero es importante salir. Yo siempre digo que lo importante no es ir a un sitio y hacer algo, sino volver de allí. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué aprendo? ¿Y qué situación para mi vida? Claro, tu hijo ha aprendido muchísimo, y ahora puede ser un gran ejemplo, una ayuda. Un ejemplo, para su familia, y tiene cuatro hijos. Y os ha bendecido perfectamente a todos. Sí, 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 y entonces, pues, ¿qué quiere que le diga que he sido regalada por el Señor? ¿Y esa experiencia te sirve ahora también? Esa experiencia es la que a mí me sirve. ¿Por qué? Porque no solo estás en el Espíritu Santo, es que nunca has estado solo en un sitio. No. Porque ahora continúas, eres ministro de la Eucaristía, supongo que harán 20.000 cosas en la pared, pero lo que haga falta. Sí, yo estoy en los lectores, en todo lo que hay. Exacto. Y llevas 13 años también en el grupo de la pastoral penitenciaria. Sí, 13 años. 13 años, acudiendo a la cárcel de Campo del Río. De Campo del Río, sí. ¿Qué lleva ahí? ¿Los jueves o qué día? Los jueves. ¿Los jueves? ¿Todos los jueves? Todos los jueves. Todos los jueves, ya sabes que te den contra... ¿Tienes puesto un mensaje de eso en el contestador automático? Por si llaman el jueves, estoy en la cárcel. Sí, sí. Es un poco extraño, ¿no? ¿Alguna persona que me dice el jueves? Digo, no. El jueves estoy en la cárcel. Me voy. Dice, ¿qué? Y yo, sí. Me voy y vuelvo. Los jueves voy a la cárcel y vuelvo. Y vuelvo, sí. Y hacéis un doble servicio. Por un lado, es visitar y hablar, porque ahora me cuentas qué hacéis allí en la cárcel. Sí. Los jueves en la pastoral. Pero también el servicio fuera, ayudando en esa situación que Caritas tiene de pisos tutelados para los presos que tienen un permiso de fin de semana o un día suelto, permisos estos de salida. Sí. Y nos tienen familia, entonces que tenga un lugar donde acoger, ser acogidos, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos qué hacéis en la cárcel los jueves, cómo vives eso y qué has aprendido. Sí, en los jueves primero, ¿no? Sí. Pues bueno, pues yo en los jueves empecé a ir hace 14 años, como le he dicho. Y entonces he pasado por... Por psicoterapia, por enfermería, por... Por varios estamentos de la cárcel. Por manualidades. Y entonces, pues... Esto es por obra de Dios, porque de un lado prudentemente me decían, no, Nila, ahora vas a ir a este módulo, ahora vas a ir al otro, siempre obedecido. Entonces, resulta que me dicen, ahora vas a ir a la UTE, allí, al número, al cuatro. ¿Al módulo a cuatro? Cuatro, sí. Y entonces, pues allí vas a hacer, pues... Sin saber lo que había. Sin saber lo que había. Duro, duro, sí. Y entonces, pues, una vez al mes, se venía un sacerdote conmigo a la cárcel de Campo de Río. Yo celebraba la misa con las doce personas o trece que estaban allí. Yo preparaba los cantos, municiones y demás, y eso era una bendición. Y los demás jueves, pues yo me llevo con mi evangelio, mis cantos, como ya no podemos meter muchos instrumentos, pues, en la mesa, pues, cantamos, hacemos, entonces hago la celebración de la palabra. Estos cuatro o cinco años últimos, yo hago ya la celebración de la palabra porque el sacerdote... Una vez a la... No, todos los jueves. Todos los jueves, una celebración de la palabra con quien acude. Con quien acude. Unas veces salen seis, otras veces ocho, otras veces poco. Y entonces eso es lo que a mí ya me ha terminado de culminar para irme muy contenta. Me preparo, claro, la celebración. Y entonces, pues, unas veces surge bien y otras veces, si hay algún problema de alguna persona, pues, se le atiende. Y no se hace... Porque ahí, claro, en esa intimidad, en esa conversación surgen cosas que a lo mejor no lo han dicho, no lo han contado a nadie y te lo cuentan a ti. Y entonces tú los puedes encaminar y ayudar un poco. Entonces, y le voy a decir una cosa muy graciosa, no es anécdota, pero es una realidad. Entonces, cuando yo ya tengo ya amistad con ellos, porque surge, porque lo hago muy feliz, muy a gusto, sin miedo, con mucha valentía. O sea, eso también, eso marca mucho. Y eso las personas lo gastan. Claro. Lo gastan. Que estás allí sirviendo. Me dice, cuando yo le digo, es cierto, todo lo que me dices de tu mamá, de tu papá, todo eso. ¿Sabes por qué? Porque lo he pasado yo. Y se quedan. Y le faltan ojos. Claro, lo que me estás contando, lo he pasado yo con mi hijo. Claro. Y entonces ellos se abren más, están contentos, lo entiendo, y entonces hay una relación entre los internos de la cárcel y conmigo, que es de verdad entrañable. Yo cuando hablo así con alguna amiga o así, que dice, dice, Nila, y tú lo pasas bien, digo, muy bien. Muy bien. No tienen miedo, no. Once puertas para llegar a ellos. Once puertas. Once puertas contadas, sí, sí. Digo, no, no, no. Y cuando voy, pues, por Nila, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Y bien? Alguna... Para alguna se da la tata, la abuela, la madre... Sí, 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 y tú, dice, no, dice... La confidente... Sí, ella dice, tú eres como mi madre. Y entonces, pues, hemos tenido experiencias buenísimas, buenísimas, de muchos internos de ahí, ¿eh? Todo eso gracias a Dios, como tú dices. Todo gracias a Dios. Ha sido un premio, ¿eh? Y nunca he tenido dudas de la fe, ¿eh? Yo no... he visto problemas, yo... programas, no he dudado. De alguna manera... Dios te ha ido ayudando siempre en todos los momentos. Sí, sí, mucho, porque han sido muchos que... Porque nunca te ha defraudado, es que Dios nunca ha defraudado. Nunca ha defraudado. La oración nunca. Y entonces, el perdón, he tenido ocasión de perdonar, de perdonar, de verdad. Entonces, y eso es una bendición, de perdonar. También se lo puedo decir. ¿Alguna vez, alguno de tus hijos, o los nietos, porque, ¿qué edad tiene la nieta o el nieto mayor? El nieto mayor, tiene... la nieta mayor tiene 21 años. 21 años la nieta mayor. Ya está terminando la carrera. ¿Ese está? Sí, la tengo yo ahí en... Ahí, acabando, ¿qué está estudiando? Audiovisual, ¿eh? Audiovisual. Sí. ¿Y te han dicho alguna vez, alguno de los nietos, abuela, déjate ya esas cosas, déjate esos líos, o te ven feliz y contenta y dicen, oye, cuando quieran me voy contigo? ¿Alguno se ha atrevido a decir eso? Nunca me han dicho, abuela, ¿por qué haces eso? Nunca te han dicho, ¿por qué lo haces? Porque lo haces. Al contrario, al contrario, en las sobremesas de comer y alguna vez, alguna nuera también hace poco me preguntó, ni la cuéntanos, ¿qué haces ahí? Interesado. No, nunca me han dicho. Si lo han pensado... ¿Has conseguido llevarte a alguien? Es decir, vente conmigo, venga. Llevarte a algún grupo, a alguna persona nueva, a trabajar. Sí, sí, se viene una amiga mía conmigo allí a la cárcel, que le ha costado muchísimo trabajo y está yendo ya cuatro o cinco años conmigo. Y cuando no, pues he ido con mi coche y con el señor. He ido sola mucho. Lo digo aquí porque ya mi familia lo sabe, he ido muchas veces sola. Pero no me encuentro sola. Pero ahí está. Ahí está. ¿Y en el piso ese tutelado? Ah, en el piso tutelado. Pues en el piso tutelado, pues yo voy, somos un grupo por Cáritas, usted lo regenta un Cáritas y el capellán de la cárcel de la cárcel de Campo del Río, don Antonio... ¿Dónde está el piso ahora? En el Palmar. En el Palmar. Y entonces lo invitó a que si queríamos ser voluntarios, pues también me apunté. Tú, ¿dónde te llaman? Ahí estás. Bueno, hizo, vamos a hacer esto. Y entonces pues yo fui. Estoy ya casi dos años, desde que abrieron. Y entonces pues allí voy todos los miércoles. Allí voy los miércoles por la mañana. Por la mañana. Y entonces pues nada, se hace de comer, se pone lavadora. Si hay que ir a firmar a la policía, me voy con ellos. Si hay que ir a Mercadona, me voy con ellos. Pues lo que hace cualquier madre, cualquier persona. Claro, porque es un piso para que estén, el tiempo de permiso que tienen, fuera de la cárcel, que estén en un lugar donde se sientan queridos y acogidos y no tengan que recurrir a caer en alguna otra situación extraña. Hay gente tutelado. Están siempre, por la noche se queda un voluntario. ¿Cuántos los pisos, cuántos están? Cuatro. Hay cuatro habitaciones, pues lo máximo cuatro. Cuatro. Y luego se queda alguien sin en las noches y durante el día pues los servicios de atención de la casa, como si fuere la mamá de la casa. Sí, sí. Y ellos lo agradecen muchísimo. 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 Hemos tenido pues algunos que no lo ha hecho bien y entonces luego pues no ha salido. Pero como norma, ellos están muy agradecidos porque de las personas que estamos allí, ayudándoles, estando allí, a la de ellos. Están aprendiendo a cocinar, a ordenar la casa y sobre todo se sienten queridos por los voluntarios. Tú y yo. Es que me encanta estar allí. Una pregunta. Ya sé que me va a decir que no, pero te la tengo que hacer. ¿Tú te sientes mayor para hacer todo esto? No. Porque no hace falta ni cultura, ni sabidurías humanas, ni edad. Hace falta ganas, ¿no? Y fuerza de Dios. Y fuerza de Dios. Yo nunca me he sentido mayor. O ni me siento mayor. No sé la fuerza que el Señor me ha dado y yo he tenido muchos problemas físicos. Y muchas entradas a quirófano, que no lo he mencionado porque... Bueno, porque ahí están. Mucho. Pero también me ha echado su mano el Señor y decir, no, Nila, todavía te quiero aquí para que tú puedas hacer lo que a ti te gusta. Hacer con los demás. Sí, 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 sí. Mucho. Me imagino que en esas conversaciones familiares que tenéis, pues tú también les cuentas todas las experiencias. Bueno, tus hijos las tienen que conocer porque te han ido y te han visto desde pequeños hacerlo. Pero los nietos ahora que ellos tienen otro mundo y que entran por las redes sociales y conocen tantas cosas y tú les hablas de cosas que ven en la televisión y tú les dices, no, pero eso no es así. Esto es así. Les enseña, me imagino que les hablas desde tu propia experiencia, ¿no? Sí. Y algunos de ellos estaban interesadísimos, cuéntame, abuela, a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, además se ponen así, y dicen, abuela, pues qué haces allí, y lo ven como una cosa, y dicen, es que hay otras abuelas que no... ¿Otra abuelas que no hacen nada? Están ahí. Que no sé, que no hacen lo que tú... No estás sirviendo... Es que tú no eres como otra abuela, me dicen. Eso es eso. Y eso es como un honor, ¿no? Que te digan, no eres como las otras abuelas. Sí, sí. Eso es positivo. Pues yo creo que sí. Que, digo, te iba a decir que mucha gente no hace nada si te irá el día viendo la televisión o paseando, tú no tienes tiempo para ti, y sin embargo eres más feliz. No tengo tiempo. ¿Sabe qué me dice? Me dijo un sacerdote que tiene ahora 103 años, Salesiano. Un Salesiano de 103. Salesiano de 103. De 103 años me dijo, unos años. Fui y me confesé con él un día, y yo lloré muchísimo ese día, muchísimo, muchísimo. Una cosa fuerte. Y entonces ya se me iban yendo las lágrimas y demás, y dice, ni la... Le voy a decir una cosa. También me marcó eso mucho. Me dijo, se llamaba Joaquín, don Joaquín, y me dijo, a usted le pedirán muchas cosas para hacer. ¿Sabe por qué? Porque no tiene lugar. Porque no tiene... No tiene tiempo. Ah, que le pedirán muchas cosas porque no tiene tiempo. No tiene tiempo. Pero, no sé, la hará. Claro. Y que es verdad que es. Eso alguna vez ha salido en el programa también. La gente más activa es la gente que más ocupada está. Sí, y entonces dice, no se lo pida a nadie que no tenga tiempo porque es que... Al que dice que no tenga... Es que no hace nada. Las cosas se le piden a los que están ocupados. A los que están ocupados. Dice, porque se la hará. Y es verdad, ¿eh? Ciertamente. Me han marcado muchos sacerdotes. He estado siempre al lado de... Cerca de sacerdotes. Sí. Y has aprendido mucho de ellos, sobre todo. Mucho. Muy bueno. ¿Qué te queda de esa experiencia? Porque, claro, toda esta cercanía con el mundo salesiano te hizo también formar parte de lo que se llama la parte de la rama, digamos, laical de los salesianos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es salesiano de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Yo, en el año 2004, hice de alguna manera toda la formación para ser salesiana cooperadora. Salesiana cooperadora. Yo soy salesiana cooperadora. Salesiana cooperadora, que es... Con un... Con una vinculación especial. Una vinculación, una promesa y una que hicimos en el año 2004 con cinco personas más. Pues desde ahí, desde ahí, todavía, yo, ante el señor... Hace casi 20 años. Sí. Pues todavía, fue 20 años para acá. Eso apretó. Yo me apretó un poco más tu dedicación a los demás. Mi dedicación. Entonces, fue una responsabilidad y un darme al señor desde ese compromiso. Como última pregunta. Última pregunta, porque se nos ha ido el tiempo. Siempre el tiempo es cortísimo aquí y se nos escapa. Ya lo has dicho, pero quiero que lo reafirmes. Sí. ¿De dónde sacas la fuerza y de dónde sacas la energía y las palabras y todo para hacer lo que haces y dedicarte a los demás y haberlo hecho durante toda la vida? ¿Dónde te alimentas? Pues yo me alimento de una fe y de una paz interior. Que yo he sido una persona nerviosísima y soy activa, ¿eh? Pero de hace unos años para acá, cada año que pasa, tengo un acompañamiento con el señor. Y además que lo veo, si me pierden cosas, aparecen enseguida. Pasa una cosa y entonces voy a aparcar, se va una persona. Es decir, esa fuerza interior y esa paz que yo tengo, estoy muy enlazada con el señor. Además no me deja y me siento muy acompañada por esa compañía. Pues agradecerte, Nila, agradecerte que hayas estado con nosotros contándonos tu aventura, tu aventura de vida. Sí, de vida. Con todo lo bueno y lo malo y todo lo que tienes, pero sobre todo contarnos cómo eres una persona que sirves a nosotros y dónde te han puesto, dónde te han llamado y no has dicho nunca que no. Y queremos terminar con tu familia. Ay, claro. Esta es tu familia. Qué familia. De hace poquito tiempo. Y aquí están todos los hijos, las nueras, los yernos. Sí, ahí en el centro está, solo están, somos 18 en mi casa y está pues solo mi cuñada, que es monja de la Consolación. De la Consolación. Sí, mi cuñado y mi hermana, que está ya la de mi marido. Ajá. Y yo, y todo lo demás. Pues con esta foto de familia terminamos. Aunque tu familia es mucho más extensa, porque seguro que casi son familia tuya, los niños, los adultos, que has catequizado, que has enseñado, los presos, que te llaman mamá, te llaman abuela, seguro que te tienen casi, casi como parte de la familia. Que sí, tu hija adoptiva. Claro que sí. Que soy. Pues muchísimas gracias. Y a seguir, hasta que Dios quiera. Pues muchas gracias. Gracias, Nila. Y a ustedes, señores y señores, gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Ya les invitamos que el próximo miércoles estén con nosotros también. Muy buenas noches. Buenas noches. Sean felices. Bueno. No. Bien. No. 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 Gracias por ver el video.